Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, parapsicólogo de futbolistas desde Toral, acá en el Northwest de Miami. Un futbolista que no ubica, que no reconoce su potencial y que no lo puede desempeñar. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos jugadores tienen una tremenda capacidad en el campo de juego, ¿ok? Y realmente son muy buenos y tienen mucho talento, muchos gifts, muchas habilidades. Pero no lo saben reconocer. Y lamentablemente tampoco el técnico o los compañeros o el equipo de la dirección técnica se lo reconoce. Y entonces el jugador se empieza a hundir y hundir y hundir cada vez más. Porque no encuentra esa voz, ese eco, que reconozca su potencial y ni él mismo lo reconoce. Vamos, porque lo tiene, lo tiene pero no lo puede desarrollar. En primera instancia es, por supuesto, trabajo, responsabilidad del director técnico. Encontrárselo y desarrollarlo dentro del campo de juego. Pero cuando las cosas no se dan, cuando las cosas no se dan, el jugador se empieza a deprimir mucho, ¿ok? Porque sabe que tiene mucho talento, pero las cosas no se le están dando. Es en ese momento en que la directiva, la presidencia de la organización, terminan enviando al jugador al consultorio. Y hay que hablar mucho, hay que conversar mucho. Eso tiene mucho que ver con teoría psicoanalítica. Hay que hacer un poco de teoría cognitiva también y teoría sistémica para probar. Colateralmente se podría hacer un poquito de teoría sistémica. Pero yo me basaría más en teoría psicoanalítica, ¿ok? Y el psicoanálisis. Lo que pasa es que, claro, es una terapia larga. Pero habría que ir ubicando cuáles han sido las frustraciones que ha tenido este jugador y cómo las ha ido resolviendo y cuáles son las que se han quedado anquilosadas en el tiempo y se han trasladado hasta el presente del jugador. Y por qué no puede desenredar ese potencial que lo tiene atado y que lo tiene truncado, trabado y bloqueado sin posibilidades de salir para adelante cuando en realidad sí cuenta con el potencial que tiene. Yo soy Miguel, parapsicólogo de futbolistas, desde el Doral, el northwest de la ciudad de Miami. Adiós, chau, chau. Ya regreso con otro video. Chau, chau.